La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Se han ganado el respeto de sus compañeros Pero definitivamente todos y cada uno de ustedes han dejado bueno, no solo en la universidad, sino también en sus vidas No se pueden dar un discurso de este tipo sin agradecer a algunos de manera especial A todos los que han contribuido y han estado a su lado apoyándolos en esta etapa de aprendizaje A sus familias por ese apoyo constante a ustedes y su confianza en nosotros Nuestra manera de decirles que su esfuerzo y sus ganas no han sido por gusto y aunque lo que voy a decir tal vez se quite el sueño alguno Ustedes son el producto de nuestro esfuerzo Gracias a todos por dejarnos enseñarles Por dejarnos expresar nuestras inquietudes y recomendaciones y por sus preocupaciones con SAM Por la calidad de nuestra educación Invito a reflexionar a los que hoy se graduran sobre el gran reto que van a enfrentar No olvidemos que terminar la universidad es un paso importante, pero es solo el logro del primer primer año Finalmente solo les agradecer a todos ustedes por haber llegado al mes Gracias Permítanme compartir con ustedes las palabras enviadas por el señor rector, doctor Jaime Alberto Leara Fanador Apreciadas y apreciados graduandas y graduandos Cada ceremonia de grado que la unidad programa y realiza es un acto de fiesta en motivo de festejos No solo institucional, sino y fundamentalmente personal, familiar y social Porque es la congregación de un conjunto de esfuerzos en donde concluye el trabajo de muchas personas Docentes, administrativos y de los propios estudiantes Por supuesto, es en la vida cotidiana de cada estudiante donde todos estos esfuerzos institucionales Tienen y adquieren sentido Cada evento de matrícula realizado por todos y cada uno de ustedes Denotó determinados esfuerzos y sacrificios Pero sobre todo una reafirmación de la expresa voluntad de incorporar la educación superior Como un elemento sustantivo del proyecto de vida de cada uno de ustedes Entre muchas otras cotidianas vividas, no solo han sido opciones y actividades personales Sino familiares y sociales Pues allí también se involucran padres y madres, hermanos y hermanas, esposos y esposas, hijos y hijas Compañeros y compañeras de trabajo, amistades y en muchos casos vecinos Desesperanza porque el tutor no respondió a tiempo una consulta Pero satisfacción cuando la interacción con este era oportuna En fin, se trata de un sinnúmero de detalles que cada uno de ustedes está reviviendo en su mente Pero deben sentirse orgullosos y orgullosas porque cada uno de esos pequeños tropiezos Y de los grandes obstáculos fueron superados Hoy están aquí, engalanados y engalanadas con sus togas y billetes y estolas Que no les llegaron Es una ceremonia institucional que no olvidarán jamás Y que comparten con sus familiares y amigos Estudiar a distancia no ha sido fácil para ninguno de ustedes Romper las tradiciones escolares convencionales para estudiar a distancia Demanda de muchos esfuerzos mentales De la adquisición de nuevos hábitos De una disciplina a toda prueba De una renovación permanente Por mantenerse en activos y vivos en el proceso formativo asumidos Pasar la eternomía a la dependencia, a la autonomía o a la confianza En el propio potencial de aprendizaje Nunca ha sido fácil Sobre todo cuando el sistema educativo nos ha acostumbrado a que alguien nos dice Nos dicte y copiar y copiar Eso no nos dicta Como condición para aprender Ustedes han vivido en carne propia lo que significa la búsqueda de la autonomía Y la disciplina como condición para la formación Y contribuir de esta manera a la construcción de un nuevo paradigma De lo que significa hoy ser estudiante universitario Reciban nuestras felicitaciones por el triunfo Que hoy les reconoce a la institución Como resultado de los esfuerzos personales y familiares Que han realizado durante el tiempo Y que han tenido la calidad de estudiantes No olviden que la condición de egresados Tienen derechos y deberes para con la institución Pero sobre todo para con la sociedad Ustedes mismos y sus familias Jaime Alberto Leal a Panador Rector de la Universidad Gracias 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 Es oportuno decirle Gracias Gracias Es oportuno decirle gracias a todas las personas que de una manera u otra nos brindaron su apoyo incondicional Gracias 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 doctor Miguel Ramos Martín. Nadie llega a obtener un éxito en mente haciendo solamente lo que se decide. Es la cantidad de excelencia que está más allá de lo necesario, lo que determina nuestra grandeza. Felicitaciones compañeros graduandos. La grandeza de nosotros como los primeros profesionales de CERDES en Bordopatía está creciendo. Muchas gracias. Sexto, toma de depuramento a cargo del minero Elquim Beir Rodríguez. A la parte de la CERDES, vuestra profesión de acuerdo con la Constitución y leyes de la República de Colombia, las normas éticas, las ciencias, la libertad, la justicia y la solidaridad social para promover el desarrollo integral de la persona humana y para ser ejemplo de honestidad, lealtad y voluntad de servicio a la sociedad colombiana. Si juráis, así lo prometemos. Si así lo hicieres, Dios y la patria os lo premio. Y si no él y ella os lo demanden. Gracias. 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 Gracias.